Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido, ahora si comenzamos. Cruz Azul contra Santos Laguna, horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la Ligue MX. La actividad de la jornada 7 del torneo clausura 2022 de la Ligue MX llega a su fin este domingo 27 de febrero, con el encuentro entre la máquina de Cruz Azul y Santos Laguna en el Estadio Azteca, partido que podrás ver a las 19 horas por tu DN y las estrellas. Para este encuentro los equipos llegan en este momento completamente contrastantes, pues la máquina de Juan Reynoso viene de ganar a media semana en Conca Champions y avanzar a los cuartos de final, además de que en la Ligue MX marcha como cuarto lugar en la tabla con 13 unidades. Por otro lado, los guerreros quedaron eliminados ante el Montreal en la Conca Champions, con un resultado que le terminó costando el puesto de director técnico a Pedro Caincinha, además en la Liga se encuentra como último lugar de la tabla con 2 puntos. Posibles alineaciones del Cruz Azul contra Santos del Clausura 2022 Cruz Azul, Corona, Domínguez, Aguilar, Escobar, Mayorga, Lira, Vaca, Vaca, Antuna, Tabó y Angulo, Santos, Laguna, Acevedo, Doria, Torres, Gobea, Campos, Cervantes, Gámez, Corriarán, Lozano, Aquirre y Preciado.